¿Vamos derecho? ¿Quién va? ¿Va a traducir ahí? Ok, perfecto. Si tú puedes venir y traducir, porque es que la gente en la internet siempre va a querer la traducción. Muchas gracias. Sí. No, aquí está bien para que la gente... Uno, dos, uno, dos, el dos. Perfecto, gracias. Para los de Facebook, ¿quieres? Sí, para toda la gente, ahí no hay problema. Tranquila. Sí, desde acá está bien. Ok, a este lado, gracias. Bueno, hoy tendremos nuestro servicio de impartición. El Espíritu Santo ha estado dándome este tema hace algunas semanas. He tratado de meterlo y el Espíritu Santo me lo ha ido aplazando. Hasta que encontré la confirmación que es hoy el día que debo darlo. El tema de hoy tiene como objetivo formación respecto al Espíritu Santo. Como es un tema de impartición, yo lo he llamado el líder y el Espíritu Santo. Hace unas semanas hablamos del líder y su relación con el Espíritu. La importancia del Espíritu Santo en la vida de un líder. Hoy hablaremos de cómo se relaciona el Espíritu Santo con el creyente y específicamente en el liderazgo. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26. Los que lo encuentren, le invito para que estén de pie. Amén. Colóquense de pie, por favor. Juan 14, versículo 26. Dice así la Palabra. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero el Salvador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, Él te enseñará todas las cosas y traerá a tu recuerdos, todas las cosas que te dije. ¿Cuántos desean conocer una relación más cercana con el Espíritu Santo? ¿Cuántos quisieran dejar de ver al Espíritu Santo tal vez como una paloma? ¿O como una fuente de poder sobrenatural simplemente? ¿O como lo ven algunos? Algunos ven al Espíritu Santo como alguien que hace escándalos en la iglesia. Hoy vamos a aprender que el Espíritu Santo quiere tener una relación muy cercana contigo. En formas específicas, con objetivos específicos. Levanta tu mano, haz tu demanda, dile, Espíritu Santo, te necesito hoy. Haz tu demanda, dile, Espíritu Santo, quiero conocerte, revélate a mi vida hoy. Haz tu demanda, Espíritu Santo, bendice este tiempo. Ven sobre este lugar y concéntrate en mi vida. Ven sobre este lugar y concentre en mi vida. En mi necesidad, Espíritu de Dios. No permitas que nada de lo humano me distraiga de mi punto de edificación. No permitas, Espíritu Santo, que necesite mi punto de edificación. Ni siquiera la religión desvirtúe tu obra en mí. No permitas que la religión pierda la virtud de mí en mí. Yo quiero tener un contacto directo contigo, Espíritu Santo. Quiero tener un contacto directo contigo, Espíritu Santo. Quiero establecer una relación visible contigo. Quiero establecer una relación con ti que es inestimable. Quiero verte más allá de la religión. Quiero verte más allá de la religión. Quiero verte más allá de la teología. Quiero verte más allá de las experiencias de otro. Necesito una relación contigo, Espíritu Santo. Bendice mi vida. Construye la obra de Cristo en mí. Construye la obra de Cristo en mí. Permíteme cumplir los objetivos que el Padre tiene a través de tu obra. Permíteme cumplir los objetivos que el Padre tiene a través de tu obra. Abro mi corazón. Ven, Espíritu Santo. Díselo, díselo. Ven, Espíritu Santo. Ven y avívame. Ven y avívame. Ven y avívame. Ven y avívame. Llena mi corazón de tu amor. Llena mi corazón de tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Amén. Ok. Hemos aprendido sobre la importancia del Espíritu Santo y su ministerio en la vida del creyente. Nadie puede ser un cristiano sano si no tiene una relación estrecha con el Espíritu Santo. Nadie puede obtener los procesos de crecimiento y desarrollo en su vida si no tiene una relación estrecha y cercana con el Espíritu de Dios. Nadie puede obtener los procesos de crecimiento en sus vidas si no tienen una relación estrecha con el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo es vital para el desarrollo de tu vida cristiana. Es mucho más indispensable para el desempeño de cualquier obra ministerial. Cualquier tipo de desarrollo en el servicio, en el liderazgo requiere del control y dirección del Espíritu Santo. Existen líderes que no tienen la más mínima cercanía con el Espíritu Santo, por lo tanto lo que ministran es su carne y su técnica. Al no tener espíritu en lo que hacen, son ministros de la letra. Al no tener espíritu, no engrandecen el espíritu de la gente, sino su entendimiento y los engrupen con conocimiento humano. El Espíritu Santo se requiere para hacer la obra. Hay otras personas que sí tienen al Espíritu Santo, pero como el auxiliar de su gran trabajo ministerial. Ellos son los grandes hombres y mujeres de Dios y el Espíritu Santo les ayuda cuando no les alcanza su capacidad humana que tienen. Pero ese tipo de liderazgo está mandado a recoger porque suplanta la verdadera obra del Espíritu Santo. Alguna vez leí en un carro un aviso que decía, Jesús es mi copiloto. Pues yo quiero que Jesús sea mi piloto. Lo que el Espíritu Santo viene a traer es el pilotaje de mi vida. La idea del Espíritu Santo como un copiloto. Es la idea de una esposa canzona que le dice, frena en la esquina, viene un carro, se puso en rojo, etc, 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 etc. Terminarás cansado del Espíritu Santo como te cansas de la esposa que te diga cómo manejar. Que algunos dicen que para poder vengarse de la esposa que te está instruyendo todo el tiempo de conducción. Porque algunos dicen que en order to get vengeance of that person, of that wife that is always telling you what to do while you're driving. Deberían hacer lo mismo cuando la esposa está en la cocina. A eso le falta sal. Póngale más calor. Voltee la... Eso no está bien. Eso no está bien. Ese jugo hay que hacerlo con más agua. Hasta que la esposa y diga, ¿está cocinando usted o estoy cocinando yo? Lo mismo puede decir el esposo, ¿está manejando usted o estoy manejando yo? Lo mismo te dice el Espíritu Santo, ¿está conduciendo usted o estoy conduciendo yo? Ya que yo estoy conduciendo, dice el Espíritu Santo, al menos no me estorbe la visibilidad de lo que tengo que hacer. Necesitamos ser un liderazgo que depende absolutamente del Espíritu Santo. Un solo movimiento tuyo fuera del control del Espíritu Santo podría arruinar tu gestión y tu trabajo como líder. Y lo que es peor, un solo movimiento tuyo fuera del Espíritu Santo podría desgraciar a la gente que te esté escuchando o que está al lado tuyo sirviendo. El Espíritu Santo ha sido enviado para prepararnos para la obra que Dios quiere hacer. Escúchame esto, todo el que desee servir a Dios requiere de la participación del Espíritu Santo en ese servicio. Esta no es una opción, es un requerimiento del cielo. Y en el caso de nosotros, de acá del Espíritu Santo. Requiere del Espíritu Santo el control, el predicador que se para aquí a dar la palabra. Requiere el control del Espíritu Santo el que toca un instrumento o el que canta. Requiere el control del Espíritu Santo la persona que está en la puerta o la persona que hace el aseo. Requiere del Espíritu Santo el que está en la puerta atendiendo los carros como el que está en la cocina. Requiere del Espíritu Santo el que está en el sonido como el que está en la radio. No solo es un asunto de calidad en lo que se hace. Sino que es un asunto de verdaderos objetivos del cielo sobre lo que hacemos. Quien no sirve bajo el impulso y dirección del Espíritu Santo. Está sirviendo bajo el impulso de su propia carne. Y no olvides. El que siembra de la carne de la carne solo podrá recoger corrupción. Así sea una carne religiosa va a corromper con su religión. Podríamos llegar más allá. Quien pretende servir sin la dirección, sin la impartición y sin la unción del Espíritu Santo. En verdad se está sirviendo a sí mismo. ¿Cómo sé yo que una persona sin la unción del Espíritu Santo se sirve a sí mismo? Porque tarde que temprano comenzará a mostrar señorío sobre los que están a su cuidado. El mejor seguro contra el espíritu que llevas adentro es servir bajo la unción del Espíritu Santo. Y tú puedes ser la mejor persona y más humilde si sirves sin el Espíritu Santo. Tarde que temprano el orgullo va a brotar. Y no es un asunto de qué hago, sino de con qué lo hago. Un predicador sin el Espíritu Santo tarde que temprano pensará que es dueño de la verdad. De la misma forma que un servidor del parqueadero pensará que es dueño del parqueadero. El que cuida a los niños pensará que es dueño de los niños. El que sirve en la cocina se creerá el dueño y el chef. Es por eso que el Espíritu Santo es una necesidad urgente para un servicio adecuado y espiritual. Lo más sabio y lo más santo es servir bajo el control del Espíritu Santo. Y te digo esta frase, agárrate duro. Servir sin la guianza y el control del Espíritu Santo. Tarde que temprano te convertirá en un instrumento del diablo en la obra de Dios. Escúchame. Instrumento del diablo en la obra de Dios. Gente con un corazón maravilloso. Llegaron a la obra de Dios. Apresurados por servir. Se olvidaron de equiparse del Espíritu. Comenzaron a servir con su corazón lleno de pasión y con su talento humano. Pero al no tener el Espíritu Santo. Comenzaron a cambiar. Y entonces comenzó el diablo a decir, este puede ser un gran instrumento mío. Dijo el diablo en la obra que Dios está haciendo. Y luego el diablo empezó a decir, este puede ser un gran instrumento en el trabajo que está haciendo. Lo que no es producido por el Espíritu Santo rápidamente será usado por Satanás. En torno al Espíritu Santo. La iglesia cristiana ha terminado dividiéndose. La iglesia cristiana ha terminado dividiéndose. No por dudas sobre la existencia o la divinidad del Espíritu. Sino respecto a la forma como el Espíritu Santo opera. Hay hermanos cristianos que creen en el bautismo del Espíritu Santo como nosotros. Hay otros que dicen que no, que eso fue para el primer siglo. Hay otros que dicen, bueno, el bautismo es estar inmerso en el Espíritu. Otro dice, no, el Espíritu Santo simplemente es el que nos revela a Cristo y ahí termina su obra. 4 1, 3 Ok Me sacaron totalmente Ok, si, las iglesias están divididas respecto al concepto del Espíritu Santo. Respecto al Espíritu Santo, hermanos cristianos en la fe nos dividimos. Pero la clave está en que confundimos las formas como el Espíritu opera. Hoy vamos a hablar de tres niveles de cercanía con el Espíritu Santo que un creyente puede tener. ¿Cuántos quieren conocer esa relación estrecha con el Espíritu Santo? Escúchame, si tú logras entender esto que Dios te enseña hoy, tu vida cristiana va a ser multiplicada en bendición y en crecimiento. Hay cristianos que están esperando que un pastor les unja para que su vida cambie. Yo te invito a que te cambie el Espíritu Santo con una relación pre... Y no estoy diciendo que la unción de un pastor no tenga valor, pero no reemplaza la obra perfecta del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Tres niveles de relación con el Espíritu Santo. Deditos, así diga conmigo, tres niveles. Ok, así se diga, tres. Para los que no saben español, tres. Eso, perfecto. Para los que no entienden ni español ni inglés, así dedito. One, two, three. Uno, dos, tres. Ok, vamos con la primera relación con el Espíritu Santo. Voy a tomar todo el tiempo mi comparación con mi hermano. La primera. Con vosotros. Con vosotros. Diga conmigo, con vosotros. Vamos allá. Ven, conmigo. 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 Es la primera forma de relación con el Espíritu Santo. Jesús lo enseñó así en Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ya hemos aprendido que el Espíritu Santo fue enviado por el Padre. Como una petición de Jesús para que los discípulos no se sintieran huérfanos. Como una petición de Jesús para que los discípulos no se sientan como huérfanos. El Espíritu Santo vino a tomar la dirección de la obra de Dios en la tierra. La dirección de la obra de Dios en la tierra. La dirección de la obra de Dios en la tierra. Cualquier otro tipo de gobierno del cielo en la tierra es usurpador y es violento contra la autoridad de Dios. Ni siquiera Jesús dirige la iglesia. Ni los ángeles dirigen la iglesia. Ni los pastores dirigimos la iglesia. Es el Espíritu Santo el que envió al cielo para que tomara orden en este tiempo para prepararle la novia al Cordero. De tal forma que todo lo que se haga fuera del control del Espíritu Santo va contra la autoridad de Dios. Cualquier forma de gobierno diferente al Espíritu Santo es una desobediencia a la orden del Padre y al deseo de Jesús. Es una usurpación al gobierno que el Espíritu Santo debe hacer en la iglesia. Es un acto violento contra el gobierno del Espíritu Santo en la iglesia. Tú tienes que entender y tener claro que el Espíritu Santo está contigo. Tienes que entender y tener claro que el Espíritu Santo está contigo. Jesús dijo, con vosotros. Jesús dijo, con vosotros. Con vosotros. Donde tú vas, Él va. Cuando tú das un paso, Él da un paso. Cuando tú te detienes, Él se detiene. Estarás pensando en la reversa. Cuando tú das la reversa, Él también reversa. Porque Él tiene una orden del cielo. Él no puede dejar que el plan de Dios con tu vida se pierda. Pastor, ¿y si me voy al pecado? Él tiene la orden de cuidarte y hacerlo todo para rescatarte. Y yo lo digo no solo por conocimiento bíblico. Yo estuve 10 años en la droga. Habiendo conocido a Dios y habiendo sido bautizado en el Espíritu Santo muy niño. Y yo puedo darle el testimonio. No hubo una sola noche de droga donde yo no sintiera que Dios estaba a mi lado cuidándome. Y ese mismo, a ese mismo sentirme, decía que yo iba a ser un pastor, aunque estaba consumiendo droga. Para ese entonces yo no conocía nada de teología. Pero el Espíritu Santo estaba conmigo. Vamos a la Biblia. Salmos 139, 7 al 12. Salmos 139, 7 al 12. Escuchen lo que dice. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde puedo ir de tu Espíritu? ¿Dónde puedo huir de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, aquí tú estás. Si asciera al cielo, tú estás ahí. Y si tomara mi cama en el cielo, vea, tú estás ahí. Si tomare las alas del alba y habitaré del extremo del mar. Si tomare las alas del alba y habitaré del extremo del mar. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¡Wow! La tinieblas no se esconderán de ti. Pero la noche se encenderá como el día. La tinieblas y la luz son ambos iguales a ti. Miren qué tipo de hombre era David. Miren qué tipo de hombre David era. Este hombre en una época donde el Espíritu Santo no había sido revelado abundantemente sobre el pueblo de Dios. Este hombre en una época donde el Espíritu Santo no había sido revelado sobre el pueblo de Dios. Él ya había experimentado la idea de tratar de huirle al Espíritu Santo y no lo había conseguido. Cuando dice huir está hablando de los momentos en que el pecado lo sedujo y a pesar de eso el Espíritu Santo estuvo con él. Y él pone los dos ejemplos. Si tú logras subir al cielo con una unción de santidad y estás bajo la gloria de Dios, el Espíritu Santo está contigo. Si has caído tan bajo que el mismo infierno está en tus pies y sientes que te vas a condenar, el Espíritu Santo está allí. Dice ahí que las tinieblas no podrán encubrir a Dios. Es decir, en medio de la tiniebla de tu pecado, el Espíritu Santo está allí haciendo presencia. Esa es la única esperanza que tiene un pecador que en sus tinieblas resplandezca la luz del Espíritu Santo. Esa es la única esperanza que un pecado tiene, que en su oscura, la luz del Espíritu Santo puede brillar. Existe un mito en la iglesia cristiana. Y es que si yo voy a un lugar de pecado, el Espíritu Santo no entra. Y es que si yo voy a un lugar de pecado, el Espíritu Santo no entra. A mí me enseñaron eso de muchacho. ¿Qué trauma me causaron tan terrible? El Espíritu Santo va con. Diga con. Yo voy a la iglesia. El Espíritu va conmigo. Yo voy a trabajar. El Espíritu va conmigo. Estoy en mi casa. El Espíritu va conmigo. Me tentó el diablo. Me hicieron una invitación para una discoteca. El Espíritu Santo me dice. No dañes la obra que yo estoy haciendo en ti. No ensucies lo que yo estoy tratando de crear en tu vida. Y yo lucho contra mi debilidad. Y en mi lucha caigo. Y en mi concepto religioso trato de despistar al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Allá está la iglesia. Mira para allá. Cuando el Espíritu mira, yo me voy para la discoteca pensando que me le volé. A uno le enseñaban que el Espíritu Santo llegaba a la discoteca y se quedaba con el portero esperándolo a que uno saliera. Falso de toda falsedad. ¿A dónde huiré de tu Espíritu? ¿Dónde huiré de tu Espíritu? Mientras estás dentro del bar, está contigo. Mientras estás rumbeando, está contigo. Mientras estás encochinando, tu cuerpo está contigo. Es por eso que la Biblia dice que la blasfemia contra el Hijo se perdona. Más no contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está obligado a caminar en la mugre tuya y en la mugre mía. Con la única esperanza de sacarte allí a ver si logra cumplir los objetivos que Dios tiene con tu vida y la mía. Dígale al que está a su lado, no puedo. El Espíritu Santo está contigo. Diga conmigo, conmigo. Al estar contigo, cumple varias funciones. Camina a tu lado. Y allí es tu Consolador. Allí cuando te salen mal las cosas. Te dice, calma. Lo intentaremos de nuevo. Vamos a volver a hacerlo. La segunda función del Espíritu contigo. Es que Él te fortalece. En los momentos de prueba. Cuando sientes que el mundo se te viene encima. El Espíritu Santo te hace saber que no estás solo y que Él está ahí. El Espíritu Santo te hace saber que no estás solo y que Él está ahí. Cuando tú le dices, se me vino el mundo encima. Cuando tú le dices, se me vino el mundo encima. El Espíritu Santo dice, se nos vino, querrá decir. El Espíritu Santo dice, se nos vino, querrá decir. Yo estoy contigo. Yo soporto el peso que te quiere aplastar. Pero además el Espíritu Santo con nosotros. Nos da fortaleza en la tentación. Cuando tú sientes que el pecado te está atrayendo. El Espíritu Santo está ahí diciéndote de mil formas. No lo hagas. El pecado tratará de hablar más fuerte y de gritarte al oído. Pero el Espíritu seguirá hablando con una voz tenue y sencilla. No lo hagas. El pecado tratará de gritar en tu ojo y tratar de decirlo. El Espíritu Santo contigo. El Espíritu Santo es tu ayudador. En cada reto de la vida debes saber que el Espíritu de Dios está contigo. Eso que tú sientes que no puedes hacer con tu capacidad, el Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo es tu ayudador. El Espíritu Santo es tu ayudador. El Espíritu Santo te va a ayudar. Maybe others can leave you. The Holy Spirit will never leave you. Siempre estará contigo. He will always be there with you. Siempre será testigo de tus necesidades. He will always be a witness of your needs. Pero además el Espíritu Santo contigo. But also the Holy Spirit with you. Cumple una labor que es muy dura y difícil. Fulfills a task that is very hard. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es testigo de nuestras desobediencias y de nuestro pecado. Él es testigo de lo que hiciste y no hiciste. Esa es la primera relación con el Espíritu Santo. Diga con. Diga el Espíritu Santo está conmigo. Diga el Espíritu Santo está conmigo. Diga un paso. Va conmigo. Diga otro paso. Diga otro paso. Diga un paso. Diga un paso. Él salta conmigo. Me agacho. Se agacha conmigo. No puedo más, Espíritu Santo. Yo voy a retroceder. Retrocede conmigo. Espíritu Santo, me estoy cayendo. Se cae conmigo. Porque solo desde el piso me va a poder ayudar a levantarme. Esa es la función del Espíritu Santo con tu vida. Dale un aplauso a él. Hemos creado la sensación que el Espíritu Santo solo está en los cultos avivados de una iglesia. Pero no es así. El Espíritu Santo está en todo lugar. En toda situación. En cada momento. En toda circunstancia de tu vida. En cada circunstancia de tu vida. El Espíritu Santo va a disipar. Va a quitar. Esa sensación de soledad con la que vives. Una soledad que a veces es multitudinaria. Pero sigue adentro. Una soledad que tratas de evitar que la gente, te la vea. Una soledad que tratas de evitar a la gente de verla dentro de ti. Pero cuando estás en tu cama. Y tu esposo o tu esposa se queda dormido. Y tu esposa o esposa se queda dormido. Y el niño no llora. Y el niño no llora. Te quedas a solas con tu soledad. Allí el ser humano se siente pequeño y poco responsable para lo que tiene que hacer. Salvo al que tiene al Espíritu Santo con él. Tú necesitas aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo en tu soledad. Con frases como estas. Estamos cansados hoy. Nos ha tocado difícil. Wow. Difícil para ti soportar la tentación y la aguantaste. Nos tocó duro hoy. It was very difficult to stop that temptation by you. You stopped it. ¿Qué tenemos para mañana? What do we have for tomorrow? Está contigo. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo está contigo por el cielo y nunca despegarse de ti. He is determined by heaven to live by your side and never go away from you. Diga conmigo, con vosotros. Dígalo, dígalo, con vosotros. With us. Mira el que está a su lado, dígale, el Espíritu está conmigo. Tell the person that is beside you and say, the Spirit is with me. Ok. ¿Queda claro eso? Are we clear about that? ¿Doy por sentado que han aprendido que no hay un solo lugar donde te pueda decir del Espíritu Santo? Can I be sure that you have learned that there is not a single place where you can flee from the Holy Spirit? Ok. ¿Estamos claros? Are we clear? Segunda relación con el Espíritu Santo. Second relationship with the Holy Spirit. Ya vamos a dejar el con nosotros y vamos a entrar a otro nivel. We're going to leave the with us and we're going to go into another level. Vamos a decir, en nosotros. We're going to say, in us. Diga conmigo, en nosotros. Say with me, in us. El mismo Espíritu Santo que está conmigo. The same Spirit that is with me. Y ejerce una función a mi lado. And exercise is a function by my side. También habita en mí para cumplir otra función diferente. Also lives in me to fulfill a different function. Juan 14, 17. John 14, 17. Habla Jesús y dice. Jesús habla y dice. El Espíritu de verdad. Lo termina el versículo. El Espíritu de verdad. Al cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve. Ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros. Y estará en vosotros. Así que hay un nivel superior al estar con. Jesús les habló del Espíritu Santo. Está con ustedes. Pero viene un momento en que estará en ustedes. Pero hay un momento en que estará en ustedes. Una cosa es estar con y otra cosa es estar en. Una cosa es estar con y otra cosa es estar en. Esta es una de las verdades más poderosas y transformadoras del Evangelio. Esta es una de las verdaderas y transformadoras del Evangelio. El Espíritu de Dios mora en mí. El Espíritu de Dios vive en mí. Escúchame, yo quiero que entiendan la dimensión de esta frase. El Espíritu de Dios vive en mí. El Espíritu que fue testigo directo y artífice de la creación de la tierra vive dentro de mí. El Espíritu que venía sobre los profetas por momentos para dar palabra de Dios ahora vive dentro de mí. El Espíritu que vino por momentos para los profetas para dar la palabra de Dios ahora vive dentro de mí. El Espíritu que abandonó a Sansón por el pecado ahora vive dentro de mí. El Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos vive dentro de mí. Una parte de la divinidad ha sido enviada para morar dentro de mi ser. Es entendible para una persona que Dios esté en el cielo. Es entendible como una obra de amor que se haga carne y que venga a salvarnos. Pero que Dios se haga ser de tal forma que penetre y viva dentro de mí eso es grave para entenderlo. Pero que Dios habite dentro de un ser humano con todas las deficiencias que yo tengo eso es maravilloso y difícil de entender. Primero a los Corintios 6, 19 y 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Porque habéis sido comprados por precio glorificar pues a Dios en vuestros cultos dominicales? No, no, perdón. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me ayudan por favor? Es que no, pero es que no estoy entendiendo yo bien. Porque habéis sido comprados por precio glorificar pues a Dios en vuestro culto del domingo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu con minúscula los cuales son de Dios. It says that glorify God in your body and in your spirit with a lowercase s which are gods. Escúchame. El cuerpo que usamos como vehículo para manifestarnos y movernos en este mundo tridimensional. Se ha vuelto templo del Espíritu Santo. Quiero hacer énfasis sobre la palabra templo. No es solo morada, es templo. Una cosa es la casa donde yo vivo que es mi morada en el 70 de Eugene Street. Pero otra cosa es el templo donde yo me reúno en el 70 de Eugene Street. El Espíritu Santo toma tu cuerpo y no lo convierte en su morada, sino en el templo desde donde Dios oficia. El Espíritu Santo viene dentro de tu cuerpo y no lo hace en su casa, pero es el templo donde Dios mueve. Eso significa que todo el tiempo hay un culto dentro de mí mismo a Dios. Esto significa que en cada momento hay un servicio en mi cuerpo a Dios. El Espíritu Santo está haciendo un culto 24-7 desde mi propio cuerpo. El Espíritu Santo está haciendo un servicio 24-7 dentro de mi propio cuerpo. Es a eso a lo que Jesús se refería cuando trató de evangelizar a la mujer samaritana. Eso es lo que Jesús se refería cuando trató de evangelizar a esta mujer samaritana. Voy a mostrárselo, Juan 4, 20 al 24. Nuestros padres adoraron, dice la mujer, en este monte. Y vosotros decís que es en Jerusalén que este es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le dijo a ella, mujer, creíme, la hora que viene. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales adoradores. 24, ya lo dijiste, no hay problema. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarse en espíritu y en verdad. La mujer trata de enseñarle a Jesús cómo adorar a Dios. Hay gente que quiere ser más santa que Dios. Hay gente que le quiere enseñar a Dios a amar. Y en ese mismo orden de ideas. Hay gente que le quiere enseñar a Dios cómo criar hijos. Cómo corregir hijos. Cómo arreglar un matrimonio cuando el que lo inventó fue Dios. Hay gente que quiere enseñarle a Dios cómo hacer dinero. Cuando Él es el que lo creó y lo creó para usted y para mí. Hay gente que quiere enseñarle a Dios cómo hacer dinero. Cuando Él es el que lo creó y lo creó para ti y para mí. Para cualquier área de tu vida, primero pregúntale a Dios. Para cualquier área de tu vida, primero pregúntale a Dios. La mujer samaritana quiere enseñarle a Jesús a adorar. Imagínense esto. Y entonces ella le dice, mire, mire, mire. Ustedes dicen que ustedes son lo mejor del mundo. Pero en este monte adoraron nuestros padres. Y entonces Jesús le cambia la banda. Le dice, tú me estás hablando de conocimiento. Tú me estás tratando de enseñar a mí algo que supuestamente yo no conozco. ¿Tú crees que yo no sé que aquí adoraron los antiguos? Pero si se trata de conocimiento, le dice Jesús. Nosotros tenemos el conocimiento que somos el pueblo escogido de Dios. Pero enseguida le sale con otra. Cuando ya la mujer está dispuesta a batallar respecto al conocimiento. Cuando la mujer está dispuesta a batallar respecto al conocimiento. Jesús le voltea la conversación. Y le dice, aquí no se trata del que más sepa. Aquí se trata de conocer los designios proféticos que Dios tiene. Y lo que el Padre ha determinado no es cómo se ha hecho en la historia. Sino cómo el cielo quiere que se haga. Y entonces le tira una bomba que rompe con la religión de los judíos y la de los samaritanos. Viene un momento, le dice, donde ni en este monte donde históricamente se adoró, ni donde Dios dijo que lo adorara en Jerusalén, es donde se va a adorar. Viene un momento en que la gente va a adorar en espíritu y en verdad desde dentro de su corazón. Allí Jesús está anunciando el nuevo templo que viene para el pueblo de Dios en la tierra. El nuevo templo desde donde Dios opera está en tu vida, en tu cuerpo. Allí el Espíritu Santo está adorando al Padre en espíritu y verdad. Lo contrario a la adoración en espíritu y en verdad. Es la adoración en conocimiento y en religión. Y Jesús lo que está diciendo es no más religión y no más basado en el conocimiento humano. Por una vez en la vida se va a cumplir lo que el Padre quiere y es que lo adoren bien. ¿Y qué es que lo adoren bien? Es que la adoración salga de un corazón que le presenta la verdad a Dios de lo que es y le adora desde su espíritu y no es desde su raciocinio. El Espíritu Santo vive en ti. Sea que tú lo entiendas o no lo entiendas, lo percibas o no lo percibas, vive ahí. Y vive haciendo culto. Cada que tú glorificas a Dios con tu vida. Ese culto sube ante Dios como un olor fracante. Y cada que tú pecas, ensucias el altar desde donde se hace culto a Dios. Es tan serio que el apóstol Pablo dice. Que el adulterio y la fornicación son los pecados que afectan directamente al Espíritu. Porque haces del cuerpo tuyo donde habita el Espíritu el cuerpo de otra persona. ¿Qué está pensando el Espíritu Santo en ese momento? Solo piense ver cómo te salva. Porque Él quiere hacer un culto real en tu vida. Y el culto real no es el que sale de los cultos aprendidos en la iglesia. Y el culto real es el que sale de tu espíritu y de la verdad de tu condición espiritual. Dime a quien está a su lado. Dedito así. Pócaselo en la cien. Dígale que le entre mi hijo. Que le entre. Pócaselo en la cien hasta que la persona está detrás de ti. Déjalo en el lugar. 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 Primero. Con. 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 In. En. En. En nosotros. En nosotros. En nosotros. Está dentro. Él está dentro. Ya no es que solo Él me sigue. Ya es que Él participa de todos mis movimientos. Es que Él participa de todos mis movimientos. Todo lo que yo hago lo estoy haciendo con otra persona dentro de mí. es el Espíritu Santo y viene el tercer nivel de relación Jesús lo llamó sobre vosotros estoy con esta cosita aquí que me está haciendo vueltica hace rato ¿no? ¿se está en la tijera? hay poder esto es difícil no hay problema Marquito tú tranqui o decir un amigo gracias Marquito antes de irte déjame ahí los buñuelos y los pandemonos Marquito gracias Marquito vamos con el tercer nivel vamos otra vez con en 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 y ahora viene sobre y ahora viene sobre 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 todos conocemos Hechos 1-8 son las palabras la palabra de Jesús para hablar de la nueva operación del Espíritu Santo dice así pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria hasta lo último de la tierra esto es lo que conocemos como la venida del Espíritu Santo pero se describe en la Biblia como el bautismo del Espíritu Santo ese momento en que en que en que en Pentecostés el Espíritu Santo desciende a operar de una forma diferente Jesús dijo que en esa operación el Espíritu Santo iba a estar sobre ellos el Espíritu Santo sobre nosotros hace alusión directa al bautismo del Espíritu Santo a la unción de operación del Espíritu Santo a través de nuestra vida como Dios mismo el Espíritu Santo ejerce su soberanía sobre cómo usarnos a cada uno de nosotros cómo usarnos a cada uno de nosotros el Espíritu Santo determina cómo usar a él a ella al otro a aquel él solo determina cómo hacerlo cuando hablamos del Espíritu Santo sobre nosotros estamos hablando de la manifestación de los dones del Espíritu Santo una persona puede caminar con el Espíritu Santo y no conocer un ápice del poder de Dios una persona puede tener el Espíritu adentro como todo el que recibe a Cristo manifestarse interna en una vida santa manifestarse en una vida santa sin necesidad de que esté sobre sobre es cuando el Espíritu Santo te posesiona para usarte con poder primero a los Corintios 8 12 perdón del 8 al 11 porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu a otro fe por el mismo Espíritu y a otro don de sanidad es por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de Espíritu a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere y sobre la posición del Espíritu Santo sobre yo quiero romper algunos mitos de malas enseñanzas doctrinales mucha gente que está en contra de las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu del Espíritu lo hacen por el mal manejo que muchos creyentes le han dado al Espíritu Santo es por eso que te quiero rápidamente enseñar siete principios sobre la operación de los dones y quiero que las aprendas esa es una muestra de que tú eres maduro en el conocimiento sobre ti cuántos quieren madurar mira el que está a su lado dígale así madure madure hay gente que dice no que yo tengo mucho recorrido en el Evangelio vamos a ver los dones nos lo determinan siete principios el primero los dones del Espíritu Santo son del Espíritu Santo y no del creyente yo tengo el don yo tengo el don de milagros yo tengo el don de profecía ¿tengo? no, no, no despacio los dones son del Espíritu si una persona tuviera el don de milagros pasaría por un hospital y lo dejaba vacío inmediatamente si una persona tuviera el don de profecía conocería todo lo la humanidad entera y en parte conocemos en parte profetizamos la parte que conoces es lo que ves la parte que profetizas es la que el Espíritu te quiere revelar y si no te quieres revelar más no tienes como obligarlo y así te dé rabia a ti él te revela hasta aquí y al cristiano de otra iglesia que tú consideras menor en la fe el Espíritu Santo le revela más que a ti y tú dices no puede ser no puede ser eso no es de Dios lo que no es de Dios es tu actitud de no saber que los dones no son tuyos ni del otro sino del Espíritu así que en nuestro ministerio maduremos esa área yo tengo el don usted lo único que tiene es la obligación usted no tiene pastor como así que la obligación y el don que es eso yo no tengo el don de sanidades yo tengo la obligación de orar por los enfermos los dones operan como el Espíritu quiere ese concepto de que yo tengo el don nos llena de orgullo ha hecho que caigamos en una idolatría de los mismos hermanos dentro de la iglesia y del pastor que si el pastor ora por mí yo sé que Dios lo hace él tiene el don él tiene el Espíritu lo mismo puede ser un instrumento en ciertas áreas es cierto pero el Espíritu lo puede hacer contigo con quien sea estamos claros con el primer principio segundo principio aunque los dones se manifiestan sobre nosotros esto no nos hace administradores de los dones yo oro por este enfermo y se sana yo oro por este y se sana entonces ahora todo me hace una fila para que llores por todos los enfermos de esa fila tal vez se salen uno o dos si Dios quiere pero la Biblia dice que somos administradores de los misterios más no de los dones los dones le pertenecen al Espíritu Santo y operan como Él quiere y en esa operación del Espíritu Santo no creas que Él esté esperando que tú lo apruebes con tu razonamiento no sé si ustedes han vivido esto que yo lo he vivido se ora por dos enfermos un cristiano fiel al Señor y un crispeto de esos que no sirven para y el cristiano fiel sigue enfermo y el crispeto es sana aparece la religión esa sanidad no fue de Dios tranquilo hermano que el Señor está haciendo algo en ti no trate de entender el Espíritu Santo yo estoy cansado de ver campañas evangelísticas y de milagros en latinoamérica y me ha tocado esto escuche lo que me ha tocado me ha tocado ver a gente dejar la silla de ruedas y salir caminando y ver a cristianos muy santos salir con su enfermedad para la casa pero lo más incomprensible es escuchar a la mujer del milagro decir gracias al niño jesús de praga que me sanó usted rasca la cabeza y usted dice pero como entiendo esto el Espíritu Santo opera como el quiere gracias a Dios que tú no eres el que dirige el Espíritu Santo porque no siempre la manifestación de los dones es por los méritos de una persona sino por los planes que Dios tiene con esa persona y hay gente que puede soportar un dolor en fe y hay otros que necesitan ser sanados para seguir existiendo así que no pienses que tú o yo podemos administrar los dones del Espíritu sana este mira que diezma no sanes aquel que llega tarde al culto Espíritu Santo no se lo merece no se lo merece dígale al estilo mexicano dígale no way no way no way José tercer principio la biblia dice que el llamamiento y los dones son irrevocables es decir cuando dios llama a alguien y cuando dios le pone dones no hay forma de revocárselos ya quedan en esa persona pero eso no significa que los dones le pertenezcan a la persona el uso de esos dones están supeditados y condicionados a la obediencia a la voluntad y a la dirección del Espíritu Santo puede una persona en desobediencia ser usado con dones por supuesto que puede ser no es la regla pero puede ser por eso necesitamos entender que cuando dios te usa sobre un don es irrevocable la manifestación no significa que tú yo voy a pecar de todas maneras Dios me va a no eso no significa esa palabra eso significa que si tú te vas a pecar los dones son frenados por el Espíritu pero en el momento en que atiendas el llamado en el momento en que vuelvas los dones que hace años operaban en ti volverán a fluir de nuevo tú le pusiste la al recording de dios ahora dios vuelve a poner una vez más el rec y comienza a grabar de nuevo no tienes que irte a devuélveme ya están en ti se van activar de nuevo con tu obediencia y a veces más rápido de lo que muchos cristianos sin pecado quisieran cuarto la manifestación de los dones no son muestra de santidad aunque nuestra obediencia nos hace confiables no lo entendemos como pero los dones son activados exclusivamente por el Espíritu Santo y operan bajo la soberanía del Espíritu Santo como respuesta a la fe de la gente cuando una persona recibe una palabra del cielo la cree en su corazón el Espíritu Santo no va a averiguar si diezma o no diezma si dejó de fumar o no dejó de fumar si tiene la doctrina correcta o no la tiene está cumpliendo con los requisitos de la ley eterna de Dios la palabra enviada por Dios nunca vuelve vacía esa persona la ha creído tiene fe en que esa palabra es real tal vez también tiene fe en el ojo macho y creerá en la Virgen María pero en este momento cree en esa palabra y esa fe en ignorancia mueve los obstáculos de su milagro mientras tanto en la banca de al lado está un evangélico que se las sabe todas él no practica idolatría él es fiel en su Dios él ha obedecido a Dios y eso está muy bien pero él comienza a usar el conocimiento para entender la fe cada que el pastor predica él va a comparar lo que le están diciendo con lo que le dijo el pastor Leo Vigildo en su pueblo natal él va a razonar con los conocimientos de teología y ahí la fe se desvanece el Espíritu Santo lo mira y le dice tú crees que para yo hacer un milagro tengo que estar de acuerdo con tu pensamiento no recibes nada y no es porque el Espíritu Santo no quiera es porque tu razonamiento frena el fluir de la fe frena el fluir de la fe los dones son activados por el Espíritu Santo como respuesta a tu fe si una persona tiene fe está listo para que el milagro comience a fluir yo me lleno de mucha alegría con muchos testimonios que recibo de mis oraciones en la mañana pero no los amargo diciéndoles que muchas de esa gente son católicos que asisten a una iglesia católica y Dios les hace milagros que no les hacía mucho evangélicos y mi corazón religioso como que le dice a Dios que pasó pues vamos con los nuestros no quiero decir con esto que una vida de santidad y de búsqueda no es lo que Dios quiere pero no pretendas comprar por obras lo que solo Dios da por gracia quinto principio los dones pueden ser anhelados pero es el Espíritu quien decide dónde y cuándo manifestarlos el apóstol Pablo dice anhelad los dones mayores y dice y sobre todo el profetizar no es pecado anhelar que los dones fluyan en tu vida pero no pretendas que tu anhelo va a hacer que tengas que torcer el brazo del Espíritu Santo hasta que te suelte lo que quieres cuantos anhelan la manifestación de dones el Espíritu Santo va a trabajar primero en tu carácter te va a ir preparando para que el don no te asuste para que el don no te aplaste para que el don no te haga pensar que tú eres el protagonista y una vez que se manifieste seguirá siendo dirigido por el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en mi vida de una forma sobrenatural empezando yo mi ministerio estaba de moda que la gente se caía yo tenía un compañero de la misma época mía yo era el muchacho de pasión por Dios y él era esos liberales y frescos y al hombre comenzó la gente a caerse y la gente se caía a nadie yo más aburrido en la oficina yo me caía y no nunca me caía y ese otro andando medio escarriado y le caía a la gente y todo el mundo detrás de él y yo decía ¿qué le pasó? hasta que un día me invitaron a una campaña y comenzó la gente a caerse al piso mientras lloraba el problema es que era una iglesia presbiteriana donde no creen en las manifestaciones y el Espíritu sabía hacer lo que la gente no creía todos los presbiterianos estaban asustados pero el más asustado era yo y comenzó la gente a caerse y a ocurrir milagros y cuando la unción crecía más y más esa noche sentí una voz suave que me dijo al oído detente y vete ya y paré y dije al pastor terminamos y el pastor no pare no pare por favor me dijo no puedo seguir cogí mi cosa y me fui con mucho miedo por la voz que había escuchado y esa noche el Espíritu Santo me dijo hoy me has demostrado que puedo confiar un poco en ti porque la clave aquí no es el fluir de los dones sino el control del Espíritu Santo sobre nosotros tú puedes anhelar los dones pero anhela lo más a él antes que a cualquier manifestación dale un aplauso al Espíritu de Dios los dones son un derecho al que todos los creyentes pueden acceder es para beneficio de los hombres pero este don que es un derecho debe estar acompañado de una obligación para hacer la voluntad de Dios en lo que él te dice tú debes buscar que los dones del Espíritu Santo sirvan para la obra de Dios en la gente no es para tu nombre no es para hacer dinero no es para llenar la iglesia no es para sentirte el superman es para que Dios sane su gente bendiga a sus hijos olvidémonos de todos esos números lo que Dios quiere sanar a sus hijos Dios es un Dios compasivo y Dios está buscando instrumentos para hacer esa obra de sanidad gózate en que Dios pueda usarte para bendecir a alguien y que tu único premio sea ver la sonrisa de alguien producida por el Espíritu de Dios en ellos cuando Dios te usa los hombres te van a agradecer y está bien pero escúchame haz como con el chicle mastícalo y bótalo la gente te dice que bien usted me bendijo acuérdate el chicle mastico lo que me acabas de decir sabe dulce pero va para afuera alguien dígame un aplauso fuerte y el séptimo y último principio de la obra del Espíritu Santo sobre nosotros es que más allá del valor de los dones de poder y sobrenaturales nunca permitas que los dones estén por encima del fruto del Espíritu Santo los dones son la manifestación de poder el fruto es la santidad que imprime el carácter de Cristo a tu vida no te olvides que la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor es por eso que no hay de extrañarse las palabras de Jesús que del postrero tiempo vendrán y le dan Señor en tu nombre hicimos milagros Señor en tu nombre hicimos milagros echamos fuera demonios y Jesús le dirá nunca os conocí hacedores de maldad es decir ellos obraban en dones el Espíritu operaba sobre ellos pero dentro de ellos el Espíritu Santo era un convidado de piedra no se sometieron al Señor Santo todo creyente vive en la presencia del Espíritu Santo más allá de que lo perciba o no lo perciba ahí está el Espíritu Santo está con nosotros para cuidarnos de todos los peligros que amenazan los propósitos de Dios con tu vida y tu salvación todo creyente tiene el Espíritu Santo más allá de que sea consciente y respetuoso donde lo lleve y donde no lo lleva está dentro sólo el Espíritu Santo dentro de ti puede generar el fruto de santidad que tú no has podido generar con tu propio carácter así mismo como parte del cuerpo de Cristo el Espíritu Santo sobre nosotros manifiesta los dones como Él quiere y eso nos dará una identidad de servicio al reino de los cielos terminamos con liderazgo terminamos escucha esto tres posiciones diga conmigo con 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 en diga en digale al que está ahí adentro sobre 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 escúchame en el ejercicio del liderazgo debemos saber que el Espíritu Santo está contigo en tu trabajo para el Señor cuando vas al Evangelio cambia está contigo Él agiliza tu servicio Él te da destreza para que lo hagas bien te enseñará los secretos de cómo opera bien lo que Dios quiere hacer en esa persona que tienes al frente así mismo en tu liderazgo debes ser consciente de la presencia del Espíritu Santo dentro de ti solo el Espíritu Santo puede generar en ti el carácter de Jesús nadie más podías ser el líder más poderoso del mundo si el Espíritu Santo no hace su obra en ti no te parecerás a Jesús jamás y te presentarás y Él te dirá no te conozco no sé quién eres tú y lo tercero como líderes debemos buscar y depender de la mano de Dios sobre nosotros quién es la mano de Dios según la Biblia es el poder del Espíritu Jesús dijo si yo por el dedo de Dios hecho fuera los demonios el reino ha llegado el otro evangelista dice si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios el reino ha llegado el dedo de Dios es el Espíritu de Dios deja que el Espíritu te use poderosamente el Espíritu Santo está contigo está en ti y quiere estar sobre ti para manifestar el poder de gloria del cielo en tu vida ¿cuánto desea doy decirle Espíritu Santo te necesito en todas las áreas de mi vida cuantos quieren decirle te invito a mi vida es decir él no te quiere invitar al culto él quiere que tú lo invites a tu vida a tu casa a tu trabajo al college al momento de tentación y dificultad invítalo él quiere estar contigo déjalo que viva dentro de ti deja que él produzca el fruto que él te cambie internamente que él sane tu interior que él sane tu interior y deja a sí mismo que esté sobre ti usándote poderosamente con poder y gloria para gloria de su nombre cuanto desean esa obra del Espíritu Santo en su vida colócatelo